Bueno, y seguimos en vivo disfrutando esta linda tarde, escuchando estas historias de estas mujeres, de estas mujeres que nos inspiran, de estas mujeres que nos motivan y que hoy queríamos visibilizarlas y queríamos compartir con todos ustedes sus historias, su labor, esa labor que realizan día a día por nuestra comunidad. Y ahora estoy, me voy de viaje porque estamos en conexión con Buenos Aires, también con una gran mujer que trabaja y que decide y que apoya y que promueve el trabajo de las mujeres. Ella es Irini Wendig, ella es la directora, la presidenta de la Comisión de Género y de Diversidad de la Unión Industrial Argentina, a quien le doy la bienvenida. Irini, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Gaby. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y un cálido saludo para todo Corrientes. Muchas gracias. Felices de poder tener este contacto con vos. Sé que mañana se está presentando un programa, un evento muy importante que el cual quiero que nos cuentes, que nos informes, no solamente a todas las Corrientinas, sino a todo el país a que llegamos a 20 provincias de Argentina. Wow, bueno. Bueno, mañana es un día muy especial, en realidad hoy es un día muy especial para todas las mujeres de nuestro país y bueno, y en especial en la industria, que es en donde me toca trabajar. Estamos desde hace ya un año trabajando junto a la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina, que se creó exactamente hace un año, y mañana vamos a estar lanzando la Red Mujeres de la Industria Argentina. Guau, qué importante. Qué importante seguir potenciando, ¿no? Seguir apoyando, seguir sosteniendo también a estas grandes mujeres empresarias. Total. Bueno, sabés que en la Argentina el entramado productivo de nuestro país es muy grande, pero lo que es más grande son las pequeñas y medianas empresas y medianas industrias. Y ahí es donde hay cantidad de mujeres invisibilizadas, porque las mujeres estamos, lo que sucede es que muchas veces estamos en la segunda línea, entonces entendemos que potenciarnos, visibilizarnos, conectarnos en redes es lo que realmente nos permite poder crecer y poder hacer crecer a nuestras empresas. Por eso es que hemos decidido crear la Red Mujeres de la Industria Argentina después de un enorme trabajo, en principio en la provincia de Buenos Aires, con una investigación que llevamos adelante desde la WIPA, que es la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, junto con la ONU Mujeres, OIT, y en un programa Ganar Ganar, que seguramente muchas personas ya lo conocerán, que busca potenciar el desarrollo empresarial y emprendedor de las mujeres. Y creemos que en un momento tan especial como el que estamos viviendo hoy, en donde tenemos un enorme desafío de poder motorizar nuevamente a nuestro país su desarrollo económico, primero su actividad, y ponernos después en un camino de desarrollo, creemos que las mujeres tenemos un potencial enorme para poder transformarlo, para poder realmente hacer crecer a toda nuestra comunidad. Totalmente, el poder de las mujeres, y necesitamos mujeres líderes, necesitamos mujeres en puestos jerárquicos, mujeres que puedan tomar realmente decisiones, ya sea en una empresa, en una institución, hasta en una pequeña empresa, que esa mujer también pueda tener su voz y que pueda tener la posibilidad también de decidir y de definir. Es lo que es nuestro lema de hoy, de nuestro programa, el de soñar, el de pedir, el de necesitar realmente un futuro igualitario, con mayores oportunidades o iguales oportunidades, iguales derechos. Totalmente, sucede que son muchas las barreras que tenemos que poder sortear, y que a veces no las registramos, porque hemos crecido, tanto mujeres como varones, en una sociedad patriarcal, en donde hemos naturalizado que las tareas del cuidado eran responsabilidad de las mujeres, y que las tareas productivas eran responsabilidad de los varones, y esta feminización de las tareas del cuidado y esta masculinización de las tareas productivas nos ha llevado hasta acá, y por supuesto que ya desde hace unos años venimos batallando para poder deconstruir esta mirada, porque es una mirada que realmente nos empobrece como sociedad, y entendemos, por eso desde la Unión Industrial Argentina la Comisión de Género y Diversidad es mixta, y realmente este es un desafío que tenemos que llevar adelante las mujeres junto a los varones. Pero bueno, sabemos que las que hoy todavía llevamos las de perder y las que todavía no estamos accediendo a estos espacios de poder somos nosotras, por eso es tan importante que podamos apoyarnos, que podamos conectarnos, porque es muy difícil descubrir todo ese poder que tenemos dentro en soledad, es mucho más fácil si lo hacemos con otras, y mucho más fácil todavía si este espacio está apoyado por nuestros compañeros varones. Totalmente, por eso es importante visibilizarlas, visibilizar las historias, visibilizar el trabajo que van realizando, y por eso nos pareció súper interesante poder compartir este programa que se va a presentar mañana, y nos podés adelantar algo, la gente puede ser parte, se puede sumar, empresarias del interior también pueden participar de esta gran red. Sí, tal cual, totalmente, esta es una red pensada de forma bien federal, porque lo que queremos es que todas las mujeres que de una u otra manera estén vinculadas con la industria, puedan comenzar a conectarse con sus pares, que podamos conocer, visibilizarnos, descubrirnos, saber qué es lo que produce una, cuál es el valor agregado que puede hacer la otra, y en ese proceso colaborativo potenciar nuestro desarrollo y ayudarnos a crecer y ocupar espacios de decisión. Por eso, los valores que nos sostienen, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la lógica colaborativa sobre la competitiva, y es una red totalmente horizontal, que va a tener una estructura por nodos regionales, va a haber un nodo que va a estar en el NOA, otro en el NEA, Cuyo, Centro, Sur y Buenos Aires, formado por Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, invitamos a todas las mujeres del país a que se anoten, mañana va a ser el lanzamiento en la Unión Industrial Argentina, en todas las redes de la Unión Industrial está el link para poder participar, y escríbanos, conéctense, porque la idea es que en cada nodo todas puedan conocerse con todas, y además conocernos entre todas las argentinas. Así que, el procedimiento es anotarse, y luego cada una, de acuerdo a la cercanía en donde esté, pertenecerá a ese nodo, en donde se estarán desarrollando diferentes actividades vinculadas con capacitación, vinculadas con el acceso a información, hay mucha información que no llega a todos los lugares del país, que tiene que ver con acceso al financiamiento, que tiene que ver con acceso a espacios de capacitación, de profesionalización de nuestras empresas, con lo cual tenemos un enorme desafío por delante, hermoso, y además para construir entre todas. Me encanta, la verdad que me encanta saber que esta puerta también se abre para todo el país, a veces desde el interior es un poco más difícil, y también nos pasa que estamos como más desinformados en algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, para, no sé, para poder expandirse, para el otorgamiento de créditos, hay muchos factores que tal vez nos falta un poquitito de la información para que esas empresas o medianas empresas puedan crecer o puedan desarrollarse. Así que al estar todos entonces conectados a seguir a esta gran red que va a posibilitar por regiones el acceso a empresarias, emprendimientos de todo el país, eso es buenísimo. Bueno, la verdad que nosotros aquí tenemos la suerte de conocer a mini emprendedores, a pequeñas pymes o empresarios un poco más grandes, y la verdad que a veces necesitan ese soporte también de las redes de Buenos Aires, necesitan esa apertura y esas puertas, así que la verdad que es una gran oportunidad, Irini. Sí, creo que sí, y estamos muy felices que esto que surgió en la provincia de Buenos Aires y que nace dentro de lo que es la unión industrial de la provincia de Buenos Aires, éramos un departamento de mujeres empresarias, que en principio éramos cinco, luego nos convertimos como en 25 o 30, y ese departamento terminó transformándose en una red colaborativa, y hoy en un espacio como este pasamos del 5 al 35% de mujeres en espacios de decisión. Así que fíjate, Gaby, cuánto, el poder de transformación que tienen las redes y las redes colaborativas de mujeres para apoyarnos, para impulsarnos, para potenciarnos, y luego para poder estar en estos espacios de decisión, que son los espacios en donde se terminan co-creando, co-construyendo con los gobiernos las condiciones bajo las cuales después tendremos que llevar adelante nuestros emprendimientos, nuestras pequeñas empresas. Sabemos que nuestro país tiene una de las tasas más bajas de empresas por habitantes, y sabemos que la mayor cantidad de empleo en el mundo es dado por las pequeñas y medianas empresas. Por eso es tan importante que si como país queremos crecer, queremos desarrollarnos, necesitamos impulsar nuestro ecosistema empresarial, impulsar a que las mujeres, que hoy formamos parte, somos casi el 60% de las personas que egresamos de las universidades. Con lo cual, somos un capital humano muy, muy, pero muy importante para el futuro de nuestro país. Así que, bueno, la verdad es que estamos felices de crear este espacio y que ojalá podamos hacer historia entre todas y entre todos y potenciar el desarrollo emprendedor y empresarial de todas nuestras queridas argentinas. Así es, así que todas a unirse, todos aquellos que nos están escuchando, que te están escuchando, que nos están viendo, a unirse. A no tener miedo, a no tener miedo, a informarse. Entonces, ¿podemos recordarle a la gente cuál es el sitio donde tienen que ingresar como para registrarse, para poder participar mañana de este lanzamiento? Sí, la Unión Industrial Argentina, UIA, en cualquiera de sus redes o en su página web, está en este momento el link de inscripción. Y si no, también pueden consultar mis redes, Gini Wenting, tanto en Twitter como en Instagram, que también lo estamos compartiendo. Pero bueno, somos un montón las hacedoras y las co-creadoras de este espacio. Pero toda la información está en el sitio de la Unión Industrial Argentina. Muchísimas gracias, Irini. La verdad que un gusto conocerte, un placer escucharte realmente. Y bueno, vamos a seguir conectadas, vamos a seguir paso a paso atentas a ver cómo se desarrolla todo este programa. Y también desde nuestro espacio, siempre las puertas abiertas para visibilizarlas. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder llevar nuestra voz a todo el país y poder conectar con cada una de nuestras queridas mujeres con el potencial enorme que tenemos para poder desarrollar. Así que muchas, pero muchas gracias y un gran cariño a todas las argentinas en el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Que estés bien. Hasta la próxima. Bueno, ahí vieron, ya escucharon. La oportunidad está. Así que ingresá ahí a la web, al sitio de la Unión Industrial Argentina. Imagina, informate porque oportunidades hay y esta red de mujeres es una gran oportunidad. Si tenés un emprendimiento, ya sea pequeño, mediano, no importa, no te achiques, no te pongas límites. Averigúa, ingresá, participá mañana del lanzamiento de este evento que ahí seguramente vamos a poder conocer en profundidad los beneficios y de qué va a tratar. Nos vamos a ir a una pausa. Antes tengo que mandar saludos. Saludos a, por supuesto, Adrián Castillo de Mariano y Loza, que es siempre presente enviándonos mensajes. Un saludo muy especial a toda la gente que nos mira y que nos escribe día a día. Gracias por esos mensajes que nos llegan, que la verdad que nos llenan, nos llenan de alegría al saber de que están ahí del otro lado. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos a un corte chiquitito y ya regresamos.